Música Hola, mi nombre es Joson Javier Berrio Mora, soy de Turbo Antioquia y los invito al Mundial de Menores Cali 2015 Hola, mi nombre es Marjorie Colmenares, represento a Venezuela y los invito a ver el Mundial Cali 2015 Hola, somos de Bolivia Y los invitamos al Mundial de Atletismo Menores Cali Colombia Y estos son algunos de los atletas rumbo al Mundial de Menores Cali 2015 Ángel Camarilla, ¿de tener el cupo al Mundial? ¿Cómo es la historia? ¿En qué prueba se lo ganó? ¿En qué prueba va a competir? Pues lo gané en el 100 y el 200, pues gracias a Dios ya la tenía Y la ratifique ahora aquí en Cali ¿Cómo se está preparando para el Mundial? Pues ahora viene la etapa especial, que es la general Ha tocado entrenar muy pesado Esta es la etapa que a ningún atleta le gusta, ya que es muy dura Y pues toca entrenar duro y no perder días ¿Cuáles son los atletas que usted referencia en el exterior que van a ser los rivales? Pues en el exterior viene siendo Brasil, que Brasil siempre ha sido fuerte en velocidad ¿Quién más podría ser? Jamaica o Jamaica, velocidad de Estados Unidos Un año también que es muy buena, viene Lava, bueno, muchos, muchos países ¿Cómo es la preparación de ustedes? ¿Están trabajando cuántas horas al día? ¿Dónde están entrenando? Pues trabajamos cuatro o tres horas al día Yo entreno en Buenaventura, en el polideportivo de allá ¿Usted viene de Buenaventura? Sí ¿Usted es el atleta de Buenaventura en ese momento? Exactamente ¿Qué responsabilidad ve con Buenaventura para el Mundial? Pues una responsabilidad grande, ya que necesito llegar a ese Mundial ¿Usted tiene esa meta? ¿Usted estará ahí, pero representar a Buenaventura? Es mostrar lo que tiene el talento porteño Exactamente Pero pues ya ganó el cupo, ya tiene la marca Sí, ya claro, ya tengo la marca, toca ratificarla nomás ahora, el otro 2015 ¿Usted es la actual campeona nacional también, de esas de 100 y 200? Sí, señor Es la gacela, pues Algo así Hola, me llamo Marina Me llamo María Lechicia Y los invitamos al Mundial en 2015 en calle Hola, somos argentinas, mi nombre es Micaela Levachi Mi nombre es Daniela Farías Y los invitamos al Mundial Cali 2015 Hola, mi nombre es Leica Archibol de Panamá Y los invito al Mundial del Cali 2015 Nicolás ya tiene el cupo para el Mundial de Atletismo ¿Cómo es todo este proceso y ese anhelo de representar a Colombia? Sí, bueno, es un proceso que es continuo porque tengo que esforzarme ¿En qué pruebas va a participar y cómo ve el programa ya cuando uno sabe que tiene un cupo para el Mundial? Hasta el momento hice el tiempo en el 200 metros La marca mínima la hice en el nacional de Súperate en el mes de octubre Pues hasta el momento solo voy a participar en 200 pero yo sé que en el próximo campeonato hago las marcas en 100 también Y rectifico traerla del 200 y me voy a trabajar duro, voy a hacer un trabajo muy estricto con mi entrenador El cual me va a permitir cumplir todas mis capacidades y poder ganar hasta una medalla Bueno, el hecho de precisamente que el Mundial sea en Cali, en su ciudad donde usted vive Es la responsabilidad, ¿cómo la siente? Claro, hay una responsabilidad muy dura porque hay que representar la patria Tras de que yo soy de aquí de Cali también Entonces van a estar toda la gente que yo quiero, mis seres queridos, mis amigos Van a estar viéndome y voy a correr para representarlos a ellos Precisamente, Antiego, el tema del Mundial y lo que falta, ya son meses prácticamente O sea que el colegio y todo, usted en la universidad, no sé En el colegio, ¿qué va a hacer? ¿El colegio queda ahí como plaza o cómo se maneja? Claro, uno en la vida del deporte tiene que hacer unos sacrificios Y pues uno de mis sacrificios han sido el colegio Y yo estoy estudiando en ese momento por internet Para poder cumplir con mis horarios deportivos de mañana, tarde y noche Entonces es un estudio virtual el cual me permite tener más facilidad para entrenar Y cumplir mis horarios deportivos Del 15 al 19 de julio del presente año Cali será la sede de este Campeonato Mundial de Atletismo de Menores Un gran evento de ciudad Un evento y una cita que ya se está palpitando en cada rincón de esta capital Un evento y una cita que ya se encuentra en cada rincón de esta capital Un evento y una cita que ya se encuentra en cada rincón de esta capital